Durante más de 30 años fue promesa de muchos políticos la construcción de una clínica que reunirá las mejores condiciones para atender a los habitantes del histórico municipio. Gracias a una gestión que venía adelantando desde el 2016, el alcalde John Aviv Ramírez, este año, fueron aprobados los diseños para el ministerio y en los próximos días se abrirá la licitación que permitirá en un corto plazo ejecutar el importante proyecto. Nosotros arrancamos a construirlo en cerca de 15 días, sobre finalizar el mes de agosto arrancaremos con la construcción, ya firmamos contrato, están sacando póliza, legalizando, van a comenzar el encerramiento para arrancar con la construcción de este hospital, el cual nosotros lo dejaremos en proceso de construcción. La clínica Girón consta de casi 16 mil metros cuadrados, son cuatro pisos, un sótano y va a tener también su parqueadero, va a estar ubicado en el barrio San Jorge, que considerándolo así va a quedar sobre el corredor de la salud que llamamos nosotros, que es el anillo vial, en donde podemos encontrar clínicas tan importantes como la internacional, la foscal. El principal propósito es que los gironeses no tengan que movilizarse a otros municipios para recibir atención especializada o de carácter urgente. Son cosas de primera necesidad y traería pues mucha comodidad para la gente de este sector que es algo nuevo y con tecnología nueva. Para Girón es muy importante porque pasa creo que de un hospital pequeñito a una clínica muy grande y le va a servir a Girón. Bueno, me parece excelente, yo creo que es una de las mejores ideas porque me parece que Girón ya está demasiado crecido y necesita un hospital o una clínica de tercer y de cuarto nivel, es necesario para todo el municipio. Esta importante obra constituyó uno de los proyectos más importantes del actual gobierno municipal y se espera que el 31 de diciembre, cuando termine el periodo del mandatario actual, se tengan montadas las estructuras y que la obra total se desarrolle en un término de 18 meses. Gracias. Gracias.